Hola, ¿qué tal? Yo soy Adel Morales, pero creo oficio, y este es nuestro podcast. Cada vez tenemos más invitados y más. Estamos haciendo lo posible para traer más invitados. Para tener invitados que ustedes quieren que escuchar un poco de sus vidas, de sus anécdotas. Para el barbero que te corta el cabello, recomiéndalo y lo traemos. Ya sea tu novio, tu amigo, tu amante, tu esposo, lo que sea. Lo que sea. Y pues nada, ¿cómo le ha estado andando? Nosotros aquí andamos una vez más, grabando este su podcast, llegando del trabajo, cansados. Ha sido una semana muy pesada, Jesús. ¿Tú cómo ha estado tu semana? Pesada y medio rara, pero todo chido. ¿Por qué rara? Por unos... varios clientes que me han tocado en esta nueva sucursal que... Ah, ¿ya está abierta? Hay una sucursal de los callejeros que... Pues es un proyecto de aquí de los valedores. Los callejeros, y pueden encontrar pomada Morales, producto Morales. Patrocinadores oficiales. Chobo. Ahí está. Ay, Dios, aquí lo tengo. Ah, no, pues yo lo traigo enfrente, ni para ocultarlo. Ah, yo lo llevo aquí, pero igual aquí. Yo lo llevo aquí, en el corazón. Bien, dos. Este, pues nada, nos ha sido una semana con mucho trabajo, este, con muchos movimientos ahí en el equipo. Con nuevas metas. Con nuevas metas, nuevos proyectos. Y este... ¿Y qué tan parecidas las entrevistas que hemos tenido las...? Las netas están chidas. 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 Pero ya después... Me pidieron una foto. Sí, sí. Ay, no es cierto. Apenas, este... Estás como... ¿Quién era esta que hace streamers? Que dijo que iba a salir con guardaespaldas. Había una por ahí. No, me acuerdo cuál es su nombre. Ah, yo contraté. Ahí, ya. Así andas, pues sí. Sí, ahí, ahora sí. Hay dos camionetas aquí. Dijera mi amigo Kuno, este... Yo soy una celebridad. Ya no me considero un influencer. Ya soy... Yo una celebridad. No, tiktoker, ¿no? Bueno, eso, es lo mismo. Bueno, y pues ahí andamos, banda. Este... Ya dije que se iba a cerrar. Bueno, ya se soltó. Este... Pues nada, tenemos para la siguiente semana envidados especiales. Vamos a traer, esperemos no nos cancelen. Bueno, mejor no decimos quién, por si nos llegan a cancelar. Digamos, nadie nos canceló, nadie nos canceló. Sí, sí, es cierto. Este... Y pues atrás de la cámara están los amigos de mi amigo Jesus, que son mis amigos también, porque son sus amigos. Son buenos amigos, son buena onda, detrás de cámara, detrás del set. Sí, sí. Y este... Y pues nada, banda, hoy vamos a platicar un poco de cuáles son las metas que tenemos. Este... Nuestros planes a futuro. Nuestros planes a futuro, bajo qué nos regimos, en el sentido de cuáles son nuestras motivaciones, nuestras aspiraciones, que creo que siempre va a ser bien importante porque eso nos va a ayudar a mantenernos de pie y que a lo mejor a ella, o exista un día que estemos cansados, pero siempre recordar estas motivaciones o estos objetivos, pues te levanta, ¿no? Y este... Y pues como yo soy el preguntador, pues te voy a preguntar, ¿qué metas tienes, Jesus? No, 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 ahora es al revés. Ahora va al revés, ahora va al revés. Ahora que empieza al revés. ¿Cuál es tu meta? ¿Qué metas tengo, Jesus? Híjole. A corto de... No vamos tan lejos, a corto plazo, ¿no? ¿O vamos subiendo de nivel? ¿A corto, medio y largo? Este... Pues mira, a corto plazo... Ya no. Este... No, 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 no. Este, a corto plazo, ¿qué crees que queríamos meternos a un curso de colorimetría? Incluso lo platicábamos con el equipo. Este, queríamos tomar clases de colorimetría. Este... Pues para ir abarcando un poquito más del ramo de la belleza, para... Hoy en día la colorimetría se ha vuelto muy esencial y muy indispensable en el caballero. Sí, ya no tanto... Bueno, así como en mujeres, igual en hombres. Sí, sí, antes era más como que la mujer se lo hacía. Sí. Y si a un hombre se pintaba el caballero así como que le gustaban los del otro bando. O era muy extraño, ¿no? Era muy extraño. Pero hoy en día ha repuntado mucho esta parte de la colorimetría. Sí, sirve para resaltar tu trabajo. Entonces, una de las metas a corto plazo que queremos cumplir como... Bueno, en lo personal y con el equipo, junto con el equipo, este, queremos todos capacitarnos en esta parte. Para así dar un servicio tanto a los clientes, un poco más amplia. Y también para... Pues para conocer un poquito más. Para desenvolvernos un poquito más sobre... Sobre ese tema. ¿Cómo ves? Está chido porque en esta zona en la que nosotros elaboramos, casi no hay barberías que te apliquen un tinte. Sí, sí. Y que a lo mejor empiezan a trabajar con esa parte de los colores, ¿no? Incluso hay cortes que le llaman cortes de exhibición, que son precisamente estos cortes muy elaborados, que a lo mejor te vas a llevar dos, tres horas en lo que haces video, en lo que haces toda la producción, pero son cortes para subir a redes sociales. Y además que cuando ya vas a subir estos trabajos a redes sociales, ya no se van a ver tan planos los colores, ya no se van a ver blancos, grises, claros y verduros. Sino que ya a lo mejor va a haber más juego con los colores y eso. Ahí llama mucho la atención. Sí, sí. De por sí hay ya este... En las competencias de hoy en día, ya muchos van más a lo de colorimetría y realismo. Sí, es que resalta mucho esa parte. Uy, el realismo va a estar bien pedo para trabajar. No, yo también quiero aprender realismo. Sí, va a estar complicadillo. Si con trabajos te dibujo con pluma y papel y me quedan chicos los muñequitos de palitos, el realismo como que no sería lo mío. No, es que siento que hay banda... Lleva a Messi y dibujo un palito. Sí, yo siento que hay banda a la que se le da el dibujo. O sea, hay banda que desde chiquito se le da el dibujo y que pues lo han ido perfeccionando, ¿no? Pero pues a lo mejor como dijimos la otra vez, ¿no? Siendo constante y tal. Ah, sí, es un hecho que a lo mejor si te aplicas pues lo puedes llegar a lograr, ¿no? Que está muy perro el realismo. A mí me gusta. Imagínate tener mi rostro aquí, Jesus. Ah, no. Que digas, mira. No digas, no digas. Aquí está Adriel. Aquí, aquí. Beso. Bueno, pues esa es una de nuestras metas a corto plazo. ¿Tú cuál es tu meta a corto plazo? Mi meta a corto plazo ahorita es este... ¿Pero corto plazo cuánto es? ¿Corto plazo? ¿Como uno o dos meses, no? Pues es... No, yo digo que corto plazo son como uno de los... Como medio año. No es corto plazo. Ah, bueno. ¿Qué consideran ustedes corto plazo? Pues yo lo conozco como a tres semanas a un mes corto plazo. ¿Como medio año? ¿Como medio año? Sí, a medio año. Va, entonces a corto plazo sí. Ahorita tengo una meta grande, espero y se me haga realidad. Ya ves que te comento que les he dado los cursos a una chava. Ahorita está aquí atrás de nosotros, mi varedora. Quiero abrir mi barbería, vale. ¿Qué buena onda? ¿A corto plazo? A corto plazo. Ay, perra. Sí, ya está. Ya mero, ya mero. Está bien, está bien. No, pues así se empieza con proyectos. Creo que es bien importante tener siempre estos proyectos y no solo como tenernos en la mente, porque a lo mejor, o yo creo que la mayoría, luego estamos así acostados en la cama a punto de dormir y se nos ocurre una idea muy banal. Pero si solo la dejamos como una idea, ahí se queda y no la llegamos a concretar. Entonces yo creo que para tener una meta hay que... O yo soy mucho de agarrar y literal muchas ideas han salido así en la noche. En la noche. En la noche. Y este... Me salen en la noche. En la noche. En la noche y este... Y sea la una, las dos. Yo así me paro, libretito, en el celular, lo anoto. Así han salido varias... Creo que por lo mejor las buenas ideas vienen en la noche, bro. Y sí, es cierto. Porque cuando yo empecé a enseñar así, dije, y si abro lo mío, güey. Pero obviamente ir constantemente así como... Constante, constante, constante. Y igual ya fue en la noche. Se me ocurrió. Y el nombre apenas igual se me ocurrió. Igual fue en la noche. Ah, no, iba... No me acuerdo de dónde iba, iba escuchando música. Y dije, ah, ese nombre se escucha chido. Sí, sí, hay muchas ideas que así vienen yo. De repente fluyen. Sí, sí. Y lo importante, y eso sí es como muy consejo, es que cuando tengan una idea, la escriban. Yo, por ejemplo, ahí en mi celular tengo mis notas para... Su celular ya se llenó. Sí, sí. No, y siempre he creído que un celular sirve más que para jugar Free Fire o ese rollo, que sirve para trabajar. Y entonces, este, por ejemplo, las notas, tenemos ahí un sinfín de ideas que luego... Van leyendo. Sí, sí, y que poco a poco les vamos dando forma, porque a veces a lo mejor cuando la tienes no tiene tanta forma, pero la puedes ir uniendo con otras metas que vayas teniendo sobre el camino, o puedes ir haciendo complementos. Incluso hasta para las ideas de... Por ejemplo, este podcast, igual en algún punto los invitados se empezaron a salir en la noche, o empezaron a ver las ideas, todo este rollo, pues se empezó a armar así, porque así es como se... No, y aparte se armó de un día para otro, porque cuando me comentaste dije, ah... Bueno, me comentaste que ibas a armar podcast y... Bueno, que todavía tardamos en comer las cosillas y todo. No, sí, pero fue de un día para otro que me dijiste que ya se iba a hacer. Sí, sí, no era como que, este, ya hubiera sido como un pensamiento de año, ¿no? Entonces, sí, en la noche llegan a pasar a veces estas ideas, y es que a veces somos muy de la idea, ah, no, sí me voy a acordar, y a la mera hora, pues, no te acuerdas. Y yo más que soy bien olvidadizo, yo por eso trato de hacer mis notitas, mis apuntes. El bro dice que le robaste la idea. No, yo no digo eso, no, pero, o sea, todo el complemento en general de cómo hacer, este, cómo estructurarlo y todo este rollo, qué comprar, e incluso los micrófonos los compramos, o los compré como a las 2 de la mañana, creo que hasta te mandé mensaje, ¿no? Sí, sí. Te dije, bro, ya los pedí, ya están, ya están, ya están en corto. Entonces, este, pues siempre es importante, banda, que tengan metas para que no vayan solo contra la corriente, o no vayan solo como dando golpes al aire. Y que las cumplan. Sí, sino que vayan sobre un objetivo, y aparte que le den forma a ese objetivo, ¿no? O sea, yo podría decirte, ah, no, yo quiero ganar, este, 100 mil pesos al mes, pero, pues, a lo mejor es algo que no tiene ni pies ni cabeza, sino que tengo que poner un objetivo, planar algo. Es como, no, por ejemplo, chícate cómo se van conectando las cosas, ¿no? Como en el otro capítulo decíamos, ¿no? De que siempre va a haber tropiezos y así, vas a tener que luchar por eso hasta conseguir tu meta. Sí, Simón, y, y, y a lo mejor cuando tengas un proyecto, este, pues no todo va a ser fácil, ¿no? Dices, tú va a haber tropiezos, va a haber caídas, pero lo importante por eso es tener un objetivo. Y, y además, había, escuchaba en una ocasión a alguien que decía que cada vez que tú, no sé, tienes un objetivo, una meta, cada día dijeras o pensaras si tus acciones de ese día te estaban acercando, te estaban alejando de esa meta. Y eso cuando te lo planteas y cuando te lo apegas bien en el corazón es un poco más sencillo que tomes decisiones un poco más pensadas, más acertadas. No sé, una vez más te podría decir, yo quiero ganar tanto, ¿no? Este, pero pues hoy amanecí con hueva, digo, no, mejor no voy a trabajar. Pero si entonces tengo a lo mejor flojera, estoy cansado, estoy agotado, y pienso y digo, ah, bueno, pero mi acción, después de que me quede aquí en mi camita acostado sin hacer nada, ¿me va a acercar o me va a alejar de mi meta? Entonces, cuando te das cuenta que esas cositas te van alejando, pues agarras y te paras y te bañas y te arreglas y te pones pilas y dices, vámonos porque esta meta solita no se va a cumplir. Aquí acostadito no voy a lograr nada. Entonces, siempre es bien importante que cuando tengan una meta, piensen en esa parte, piensen en que si sus acciones te van a acercar o te van a alejar de aquel objetivo, ¿no? ¿O tú qué piensas sobre eso? Que la verdad, sinceramente la verdad. Aunque a veces sí nos estemos cansados, hambrientos, agotados, lo que quieras. Coman frutas y verduras, chicos. Hay veces que ni tiempo de comer ni una fruta. Sí, no. No, también es importante cuidar ese aspecto, ¿no? A veces, este, o lo digo en punto personal, yo muchas veces me llevo a descuidar por el hecho de a lo mejor querer conseguir algo, en el sentido de que a lo mejor sé que tengo muchas cosas que hacer y dejo lo personal para después. Pero también la literatura te habla de esa parte, ¿no? Te dice que también te tienes que cuidar a ti porque a lo mejor puedes trabajar todos los días de 24 a 7 y a todas horas, pero si te descuidas a ti, al rato puedes tener consecuencias a ti mismo, ¿no? Sí, y además tus pensamientos no van a estar tan frescos o no vas a empezar a tomar decisiones muy precipitadas. Entonces siempre es importante también tener que... Además, yo creo que ahorita cuando salgas el video y todo va a haber varios que se van a sentir identificados, ¿no? Sí, sí. Porque si hay veces que de plano no hay tiempo ni para comprarte lo que te gusta. Sí, 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 solo que no se haga una costumbre o así y asado, ¿no? Siempre hay que cuidarse, hay que procurarse. Se los digo yo que me cuesta mucho hacerlo, a mí sí me cuesta mucho procurarme. Y, este, y pues así, así es esto, Jesus. Y, este, y cada vez que cumplan una meta... Propónganse otra. Propónganse otra, pero disfruten ya de su objetivo. A veces, este, queremos alcanzar una y alcanzamos y queremos más y queremos más y nunca estamos saciados con estas partes, pero tenemos que aprender a disfrutar estos momentos. La otra vez decíamos, ¿no? Hay que aprender a disfrutar el camino que se recorre, no el destino, ¿no? El camino que se lleva recorrido porque eso es lo que te va a dar mucha experiencia, lo que te va a dar historias, porque con el tiempo te vas a acordar de todo lo que te costó o... y pues lo vas a disfrutar aún más, ¿no? Porque a veces nosotros mismos llegamos a ser muy rígidos. O yo en lo personal luego sí llevo a ser muy rígido. Y yo, sinceramente, si... Yo muchas veces siento que si no me lo merezco, no lo hago. En el sentido de que a lo mejor podría, no sé, comprarme algo que me gusta, pero digo, no, no he trabajado tanto como para que me lo merezca. Yo sí suelo hacer de esa parte... Te has cortado mal, Timmy. Sí, no, no, no. Entonces, no digo que esté bien porque creo que hay que aprender a disfrutar la vida y lo digo no porque yo lo lleve al pie de la letra, sino porque es una parte de decirme a mí mismo, se los digo a ustedes para que me cargue y me rebote. ¿Mí mismo? ¿Mí mismo? No te exigas tanto, ¿no? Aprende también a disfrutar de estas partes, este, consiéntete, y porque de eso se trata la vida, como de salir de disfrutar. Y en pasar tiempo con los seres queridos que tienes. Sí, carnal, porque no sabes qué día todo se... Sí, se acabó. Papas y ya. De repente. Entonces, este, pues sigan sus objetivos, no descuiden muchas cosas. Sueñen en grande. Aférrense, pero pues no, no por eso empiecen a descuidar otros puntos de su vida, ¿no? Y bueno, esos son los objetivos a corto plazo. A mediano plazo, ¿qué objetivos tienes? A mediano plazo... Yo también te he pensado. No, yo creo... Bueno, es que yo... Yo nada más ahorita sé pensando de corto, corto, corto. A lo mejor y a mediado ya pienso ya después que tenga ya lo de corto o así. Y es que a lo mejor cuando... A mí me pasaba mucho que yo tenía muchas metas a largo plazo, pero no les... No tenían como tanta forma. En mi caso, en caso personal, no tenían... Sabía lo que quería, pero aún no sabía cómo es que lo iba a obtener. Y sobre la marcha ya veo y digo, ah, bueno, ya falta menos... O ya estamos cumpliendo nuestras metas que eran a largo plazo. Sí, sí, sí. Porque igual viene la otra parte. Si piensas muy en grande, no digo que esté mal. Está bien, visualízalo, pero no te frustres porque no va a llegar de la noche a la mañana. Y una vez más, si solo vemos el objetivo y no el recorrido, pues nos vamos a frustrar. Y vamos a decir, no, es que... No sé, por ejemplo, antes... No llegué a donde querí. Sí, quiero tal máquina, ¿no? Pero tal máquina que cuesta 10 mil baros. Y a lo mejor, este... Pues las posibilidades son diferentes y te cuesta conseguir 10 mil baros. Entonces, no te concentres tanto en eso. Sí ve con el objetivo de tenerlo, pero no te enfrasques en eso porque vas a dejar de disfrutar el proceso, ¿no? Sí, sí. Entonces, poco a poco las cosas se van acomodando. Solo es cuestión de nunca dejar de esforzarte. Todos los días esfuérzate por algo. Por una pequeña acción que tengas durante el día. Que te acerque, que te acerque un poquito. No necesitas dar pasos agigantados, ¿no? Sino que sean pequeños, pero que sean constantes. Así que estuviera escalón por escalón. Sí, sí, sí. Y que sean firmes, ¿no? Porque hay mucha banda que igual quiere correr o mucha banda que queremos correr. Y por tanto correr nos tropezamos y valimos gordos. Entonces, mejor pasitos chiquitos y constantes, firmes. Y que eso no nos desanime. Y una vez más, cada quien lo va a lograr a diferente tiempo. Hay quien a un año, hay quien a dos, hay quien a tres, hay quien a diez, hay quien a veinte. El punto es no quedarte donde estabas, ¿no? Sí. ¿O tú qué piensas? No, la verdad sí es. No es de la noche a la mañana. Sí, no, hay que... Yo soy uno de los que la verdad llevo cinco años, yo creo que en esto de cinco, seis años. No, cinco años. Y apenas estoy viendo yo creo que mi meta a corto plazo. O a mediano plazo. Sí, sí. La que yo veía en ese entonces a corto o mediano, apenas la estoy viendo bien. Y sí, pónganse metas muy pequeñas, por muy pequeñas que parezcan, o hay banda que le va a decir, ah, esa meta está muy tonta, no un rollo así. Porque a mí me llegó a pasar, que yo mismo decía, no manches, ¿qué es esto? Literalmente tan pequeñas como de, mi meta va a ser pararme a tal hora, no sé, me paro a las nueve, me voy a parar ocho y media. Una meta que se le dice a alguien, dice, esto es una cosa que, carnal. Pero el hecho de que te empieces a poner esos objetivos te va haciendo una costumbre de que siempre tengas una meta. Aunque sea muy pequeña, pero dices, bueno, ya me paro media hora antes y ya me da tiempo de hacer más cosas, ¿no? Sí, eso sí. Y a lo mejor, si digo, bueno, ya no me quiero parar ocho y media, me quiero parar a las ocho, ya va a ser menos drástico el cambio que decir, no, pues, de las nueve o de las diez que me levantaba a las ocho, pues se me va a hacer bien pesado, ¿no? Es como decir, ah, me levanto a las nueve, me voy a estar levantando a las cinco, ¿no? Sí, 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 no es un cambio tan drástico. Entonces, acostúmbrense a hacer pequeños cambios, pequeñas cositas que te vayan acercando a tus objetivos, ¿no? Sí, sí, mano. Y este, y recalcando una vez más que no va a ser fácil. Se oye bien bonito y todo el rollo y lo dices bien fácil, pero cuando lo haces es cuando realmente, realmente cuesta. Pero pues nada, banda, echenle ganas a esto, pónganse metas. A este que se llama vida. A este juego que se llama vida. Escriban sus metas en un papelito, pónganselas. Yo sé que a lo mejor lo han escuchado tantas veces, porque yo lo escuché muchas veces que me decían, plasma tus metas, plasma tus metas. Y me valía gorro, no lo hacía. Pero cuando lo empiezas a hacer, empiezas a ver realmente los cambios, las mejorías que hay y ya sabes que va sobre algo. Porque muchas veces decimos, no, pero lo tengo en mi cabeza. Pero a tu cabeza se le olvida. Si se te olvida que desayunaste, si se te olvidaron las matemáticas, mi niño, pues menos te vas a acordar de las metas, ¿no? Entonces siempre anótalo, siempre ten una meta ahí, un objetivo, ideas que tengas. Todas las ideas son buenas, carnal. Todas las ideas. Nunca he escuchado, nunca ha habido una idea mala. Este, a veces solo hay ideas que hay que darles mal forma, pero todas las ideas son buenísimas. Siempre y cuando estas ideas sean buenas, ¿no? Que te orillen a hacer cosas mejor. Y tampoco es de que mañana voy a robar. Sí, no, no. Esa es mi meta. No, no, no. Sí, no, aplíquense, aplíquense en toda esta parte. Y pues échenle muchas ganas, porque así es esto. Así es esto, poco a poco, que, como decía, paso a paso, o pasito a pasito, se llega a lejos. Así es esto. Eh, pero... Es la frase motivada, si no era el último. Ahorita sacamos como varias. Yo, Tomás, me leí el libro de las frases de Mamá Luchona. Entonces lo traemos aquí. Ah, ya leí algo más chido. Las frases de Violin que manda la tía. No, esas bárbaras. No, son bárbaras. Con esas, ya. Si las lees es porque ya te empieza a hacer un hombro. Porque la vida ya te está preparando para ser tía o tío. No, pues sí. Y a largo plazo, ¿cuál sería tu meta? Pues mira, como tal, no tengo una meta establecida, lo que no está estructurada, pero... Soy bien loco, bro. Y a lo mejor me van a decir bien que estoy bien drogado y bien fumado, pero no. Nada de eso. No nos ha metido nada. Yo soy una persona sana. No. Este, pero... Si una meta a largo plazo que no sé si se cumpla, este... Algo que siempre he tenido en mente es hacer un movimiento tan grande o hacer un... Sí, un movimiento tan grande, un equipo muy grande donde todos nos beneficiemos. Y ya lo platicamos otra vez, ¿no? Donde sea un lugar donde... D para alimentar familias. Yo sí quiero eso. Yo me sentiría muy contento de saber que... Gracias a todo el esfuerzo que se hace como equipo, se logran esas cosas muy grandes, ¿no? Y siempre he creído que el pastel, pues, nos lo tenemos que comer todos, 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 por igual. Este... Si te lo comes todo, te da diabetes. Sí. Entonces, no, todo el exceso es malo, carnal. Entonces, siempre hay que... Es bueno y hay satisfacciones que no se comparan con nada. O sea, a lo mejor te puede ir muy chido en muchas cosas, pero si no... Si no estás dispuesto a compartir, no se disfrutan las cosas. Entonces, lo que sí es una meta a largo plazo es tener un equipo tan grande que todos nos apoyemos. Que es un movimiento donde todos nos llevemos bien. Y no en el sentido de que todos seamos amigos, simplemente en el sentido de aprender a respetarnos como equipo. Y apoyarnos como equipo. Este... Porque... Si me veo siendo una persona que ayuda a la banda, ayuda a la raza que... Entonces, esperamos hacer un movimiento tan grande que nos ubiquen varios que se quieran unir a esta parte del apoyo, ¿no? Y donde podamos armar una estructura tan fregona que dé para esto, para alimentar a familias. Entonces, pero pues a ver, no sé cómo se le va dando forma. Hay cosas que tengo en mente, pero no tan estructuradas. No sé cómo lo voy a conseguir en el sentido de... No sé si lo que pienso va a salir. Pero pues poco a poco le vamos agarrando la onda. Hay muchas cosas que tenemos que ir a cursos para entenderlo. Hay otras cosas que la vida solita nos va enseñando. Hablábamos otra vez, ¿no? Con Pipe de la administración. Y le preguntábamos, ¿no? ¿Cómo es que él había entendido esa parte? Hay cosas que uno las va entendiendo sobre la marcha. Porque tristemente o difícilmente el mexicano tiene esta... ¿Pensamiento? Este pensamiento de tener una buena administración. De aprender a llevar un buen negocio. Son pocos los que se aplican y dicen, ah, bueno, vamos a llevar un negocio en regla. Vamos a llevar una buena administración. En todas estas partes a veces no tenemos la educación de los padres. Nunca vimos a nuestros papás, ah, bueno, te vas a... O en la escuela, ¿no? En la escuela que te enseñaran parte de administración, cómo hacer un negocio. Este, cómo enfrentarte a los problemas reales de la vida, ¿no? Este, te enseñaban muchas cosas. Matemáticas, español y un rollo de cosas. Pero a lo mejor no cosas que te iban a servir en tu diario... Diario a... Diario a vivir, ¿no? Sí, ya cuando... No es como que, ah, vas a trabajar aquí. ¿También en español? Sí, sí. Y este, y a lo mejor te sirven porque siempre es bueno cultivarte en estas partes. No digo que no, ni estoy en contra de... Al contrario. Pero sí creo que... Yo creo que eso sería un buen cambio, ¿no? Ya, enseñar lo que es la realidad. Sí, sí. Sí, y muchos comentan esa parte, ¿no? En las escuelas deberían enseñar toda esta parte de administración. Para que existan personas que realmente saben hacia dónde llevar su vida. Porque sales a la vida real y dices, juro. Y aquí donde... Hay cosas que se utilizan de la escuela, ¿no? Y entonces está el receso. Y entonces está la cafetería. Y este... Y este... Y entonces hay cosas que pues nos toca aprender a... Ya se me secó la garganta. Hay cosas que tienes que aprender sobre la marcha, ¿no? Entonces ahorita quedó fresquito. Este... Pero... Pues sí. Así... Así pienso yo. Sobre... Sobre... Llegó aquí. Sí, sí. Pero... Ah, y pues que es una motivación, chavos. Una motivación, algo que los motive a despertarse contentos cada día. Lo que sea. Su gato, su perro, su novia, su... Y los mensajes de... Ustedes mismos, ustedes mismos. Lo que sea. Pero que tengas un objetivo, una meta por cumplir. Este... Porque si no, luego te llenas de muchos vacíos y este rollo. Y pues siempre anda derecho. Anda derecho en todo sentido. Eso sí. O bueno, yo creo que... Siempre que actúas bien, te va bien. Hay mucha gente que a lo mejor actúa mal y pues no le va tan bien, ¿no? No le va tan chido. Entonces siempre trabaja con todo el corazón. Siempre sé muy honesto con la gente que trabaja. Siempre habla derecho. Siempre tu palabra va a pesar mucho en esta parte de la confianza con el equipo, ¿no? Entonces yo siempre he creído y siempre he tratado de ser muy honesto con mi equipo y hablar las cosas como son, ¿no? Y si puedo, lo hago. Porque a veces llegamos a prometer cosas sin poder cumplirlas, ¿no? Entonces siempre habla algo que puedes cumplir. Para que a la gente también le genere esa confianza. Y sea recíproco, ¿no? Este... Y pues así. Sí, sobre eso me rijo. Sobre eso pienso yo. Este... Es muy padre el trabajo. Es muy bonito. Pero pues también es muy cansado cuando alguien lleva a la delantera. O incluso estando dentro de un equipo sigue siendo cansado, ¿no? Va a llevar su esfuerzo. Va a llevar sus complicaciones. Va a llegar... Este... A lo mejor ya haber tenido un área más apretada. Abandonar a veces a la familia. Y siempre trata de compensarlo, ¿no? Con más tiempo, ¿no? Digo que a lo mejor... Ah, no, 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 no le pongo atención a mi morrita. Pero pues... No sé. Le va a comprar alguna más ahí para... No, no. Este... Siempre trata de compensarlo con tiempo de calidad, ¿no? Y para todo da calidad. Es lo principal. En la familia, en el trabajo, en lo que sea. Siempre da calidad. Y vas a tener buenos resultados, carnal. Nunca he visto a alguien que diga... Ah, no, este... Yo di calidad y no obtuve nada, ¿no? Este... Va a haber gente que no lo va a valorar. Pero, pues, así es esto. Si no lo valoran, pues no pasa nada. Tú dices tus 100%. Y hay alguien que sí lo valore. Sí, sí. Y en general, ¿eh? No solo estoy hablando de un tema en específico. En general, en el trabajo, vas a dar tu 100% y la gente... Va a haber mucha gente que lo va a valorar. Y hay otra gente que le va a dar muy igual, ¿no? Pero eso te va a hacer... Ser... O sentirte muy satisfecho con todo... Lo que hagas. Y así poder... Descansar. Yo sí pienso... Y yo sí digo que cuando das tu 100%, Si algún día, por cualquier razón, tuerces... Te vas a ir contento, carnal. O... Porque tú sabes que hiciste todo. Sí, porque sabes que hiciste todo. Que estuviste bien. Que chambeaste bien. Que chambeaste derecho. Que le echaste ganas a todos tus días. Y que a lo mejor había días buenos y malos. Pero, pues, le echaste ganas. Y así será recordado, carnal. Como una persona que le echó ganas y ya. Se acabó. Porque la vida... Sí, pero también hay que agarrar dedo. Porque luego digo... Sí, la vida es muy banal, bro. No, pero sí. O sea, sí parezco bien doña, ¿no? Pero, este... Pero sí, la vida es muy banal, carnal. Entonces, este... Este... Pues hay que tratar de vivir lo mejor posible, ¿no? A lo mejor no vamos a tener una felicidad absoluta. Porque con tantas cosas que pasan no la vamos a tener. Pero, pues, podemos tratar de ser felices a... A ser un pequeño... Sí, sí. Entre nosotros, ¿no? Y, pues, así es esto, carnal. ¿Cómo ves? Qué chido. ¿Cómo es esto de la vida? ¿Cuál tipo dice en qué vamos? ¿En qué chido? ¿Cómo ves si respondemos uno a los otros? Vamos a responder nuestra... Una pregunta. Entonces, sacó una de aquí y ahora que te mandaba. Y ya está. ¿Para que no se quede la costumbre? A ver, vamos a perder esta bonita costumbre. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Uh... 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 A ver, ¿qué dice el tuyo? ¿Qué dice? Dale, 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 tú. ¿Qué máquinas te gustan más? ¿Qué máquinas te gustan más? Ahorita... Me está gustando la máquina que apenas adquirí, que es una FD, marca no reconocida, pero barata. Muy barata, como de, ¿qué? ¿400 baros? ¿4.50? ¿4.50? ¿Pero corta, papá? Uh... ¿Ocho cortes me lo rinde chida? ¿A poco así? ¿Neta? ¿Sale buena, no? Yo creo que... ¿Es que no se calienta mucho? Ah, no, eso sí. Hoy trabajé con la de Suhey. Es que Suhey tiene una... ¿Ves que tiene una ya? Ajá. Y trabajé con esa... Ah, sale buena. Y las cuchillas, todo chido. Solo que siento que para refacciones es lo... lo malo. Pero ya ves que sí le caben una que otra de la guaya. No, pues le queda todo de la guaya. Es como la... Pues sí, no, nada más J-Clip. Pero, pues... ¿Cómo cuánto lleva Suhey con la suya? No, sí, ya más de medio año, ¿no? Ella... Sí, Simón. Y la ha dado batalla, entonces... No, hasta ahorita no he visto que le haya cambiado cuchillas. No. Que le haya arreglado a lo mejor la del cargador. No, ¿qué crees que no? Yo en algún punto tuve una de esas marcas para probarla, de la de cable, pero la neta... Ah, es la que... Se achicharró el plástico. Se dobló, se dobló. Sí, sí, lo vi. Y de por sí, el siguiente día también lo había quemado. Sí, pues ya ves que... Ah, se estaba quemando esa mendiga máquina. Pero la de Suhey, ¿y esas? No, miyas ahorita... Como si nada... Igual, la neta, la ocupe para los estudiantes. O sea, era así como de prueba. Para que la prueben ellos. El estudiante, pero acá... Ah... No, sí. Ah, pues el Ale creo que ya estaba quemando con ella porque... Es que estaba bien caliente. No, y le eché el... Culiker. Ya te doy cuenta que espumió. De que está... Como si hirviera. Así sacó brujitas. Sí, no, está bien. O en el plástico. Ah, no, madre. Y ya cuando vi fue cuando estaba sumiendo y dije... Ay, no. Pero sí, o sea, si la van a ocupar para estudiantes, ¿no? La inalámbrica... No, la compre. La inalámbrica sí sale más... Más bueno. Pero máquinas que me gusten. Sí, sí. Guay. 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 Es que siento que son como... Los bochitos tuneados, bro. O sea, tienen muy buenos modelos. Es un suro tuneados guay. Sí, simón. Y es que son muy aguantadoras. La neta, siento que Guay sí lleva la delantera por muchas cosas. Te lo juro que Andes... No, Babyliss no me late tanto. Por ejemplo, su delineadora, su esqueleto, está muy chida. Está perra la de Babyliss. Y su saber. Pero su máquina como tal... Yo siento que la saber de Andes igual ahí se lleva. Pues yo... La de Andes me gusta mucho la... Profoil. Lithium. Ay, car... Ay, mi lío. Es que hombre. Aquí hablamos hasta frances. Sí. Wink. Ahí. No, pero sí. Hasta ahorita sí lo guay. Sí, creo que guay. Y es que guay, te digo, es como un bochito que lo puedes soñar, bro. Y tiene muy buenas máquinas. Y fueron de las... O sea, Wall fue una de las primeras marcas que inició creando una máquina. Sí, la otra vez estaba viendo la fotografía de las máquinas. Primero fue Wall y después Andes. Ándale, sí. Ya después salió Babyliss. Sí, Babyliss yo creo que es este... Pero... Pero Wall sí fue de las primeras de... De la Babyliss, ¿sabes qué me gusta mucho? Es un shaver, pero ¿sabes qué no me late? Que está pesada. Sí, es que los materiales pues son diferentes. Este, pero sí. Siento que también está más tosca un poco más la Babyliss. Pero... Pero por ejemplo no se me hace tan ergonómica. Parece que estás agarrando solo un tubito y no está tan chido. Y la Wall ya ves que es ergonómica. Es que la Wall en sí en sí te está beneficiando hasta... Sí, pues ya ves que traía hasta la parte de cómo poner tu mano y todo este rey. Pues te trae muchos beneficios eso. Y la Babyliss, no sé, como que siento que sí está muy... Siento... Y es que ¿sabes qué? Y es que está pesada. Está pesada la letra. Siento que Wall como sea va siendo... Cómodo para ti. Sí, sí. Y... Bueno, es que como tal pues siguen siendo máquinas, ¿no? Trae... Le cambian pocas cosas también. Bueno, pero si nos vamos a... En cuestión de refacciones siempre va a ganar la Wall. Sí, es que es mucho más... Mucho más fácil, mucho más barato. Como el bocho, carnal. Como el bocho... No, pero hoy en día el bocho ya es muy difícil de conseguir piezas. Nah, todas las encuentras. Tengo un marido que tiene un bocho y no sabe cuánto le cuento. Nah, pero le costumbo a conseguir sus llantas. Pues mira, a mí, mi rinda y mi moto que no es vieja. ¡Ojo! Un terror de conseguir el mendigo rin. Ni lo topan. Ni sabían que era un rin parecido. Ni sabían que existía esa moto. Sí, ¿a poco existe? Y eso que es itálica, mis niños. Dijeron, no, no, trae una kawasaki. No, nada, hay una itálica, una motoneta pedorona. Es para mi Honda. Sí, sí. Y no a diablo, pero bueno. Este... No, pues sí, creo que igual, en cuestión... Igual hasta ahorita lleva la Leander. Le damos un 9 de 10. Nah, yo digo que 10 de 10. 9 de 10 porque... Siento que... Sí, es una muy buena máquina, pero no creo que es algo que... Le voy a decir, digas... O sea, que te hemos... Bueno, yo lo siento. En cuestión... No, no has visto la... En cuestión de imagen, no siento que sea como algo top de las Wall. No manches, la Legend que salió en Alámbrica. Pero no, pero es que trae como... Ah, se ven chula. Yo siento que no es como un top. Siento que un top es Babyliss, que se arriesga un poco más por la parte de la imagen. Pero... Te digo, todos tienen sus procesos contra, ¿no? Y Andy se ha contenido más como en... En lo clásico, ¿no? No es tan... No, como que no se ha actualizado mucho. En cuestión de imagen, no tanto. Pero, por ejemplo, en cuestión máquinas, maquinaria, motor y todo eso, ¿cuál? Y Andy sigue en... No, pero lo que tiene Babyliss es... ¿No has visto su shiver así destapada? Que tiene dos... Dos pilas, dos, este... Tiene más, este... Dura más la carga porque tiene dos... Como fuentes, dos pilas de extra. ¿A poco? Ajá. No, eso no sabía. La otra vez estaba viendo... Bueno, que en qué te crees que ahorita también ha dado batalla mucho que M.I. Sí, pero sí es muy criticada que M.I todavía... No, pero que M.I sí ya vayan a asustar a los... Sí, muchos, pero pues la neta siento que sí es medio mal vista. ¿Crees? Sí, 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 sí. Sí he escuchado que mucha banda les tira tierra. Pero pues... Vamos a comprar una para ver qué rollo tiene. Fucho ya ves que chulió la trimmer de la M.I. ¿Ah, sí? Sí. Sí, creo que sí. Creo que sí había escuchado. Este... Ah, sí, ahora tu pregunta. Va. Ahora tu pregunta. Dice... ¿Qué le dirías? ¿Qué le preguntarías a tu yo dentro de 10 años? ¿Qué le preguntaría a tu yo dentro de... A mi yo dentro de 10 años? ¿Qué le preguntaría? Yo, si me voy a tocar esa pregunta, ¿qué tal ha sido el camino? Yo de compas no le preguntaría nada. ¿Nada? ¿Que te sorprenda? Nada. Porque sería como un spoiler, bro. Sí, no, de compas no le diría nada. No. Todavía mi yo de hace... 10 años estaba muy morrillo. Pero de hace unos 5 años, cuando apenas empezaba, puede que le haya dicho algo. Pero no le diría yo nada. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 5 años? ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? Le diría, bro, estás muy loco de la cabeza. Pero lo vas a conocer. No, yo creo que sí le daría el consejo de disfruta un poco más tu vida. No pierdas el ritmo, pero sí aprende a disfrutar un poco más de tus días. Porque siento que antes estaba muy trabado con toda esta parte. Ahorita todavía estoy muy trabado. Te digo, hoy fue un día muy cansado. Anda agotadísimo y aquí andamos pilas al 100. Pero a veces siento que antes sí no disfrutaba muchas cosas. Sí, dejé ir varias cosillas con tal de seguir chambeando. Y a lo mejor era la misma... El mismo entusiasmo de querer conseguir las cosas. Que era lo que... Pero no creo, no me arrepiento. Sinceramente es que no me arrepiento. Pero creo que se pudo haber hecho mucho mejor en el sentido de disfrutar más las cosas. De no exigirme tanto a mí mismo. Y pues le diría eso, carnal. O sea, no te detengas por nada en el mundo. Pero sí disfruta un poco más de tu vida. Y piensa más las cosas que haces. Porque creo que me equivoqué mucho de... Cuando iba iniciando, creo que... Te vas forjando tu carácter cuando... ¿Qué tan morrota? Tenían 15 años. Entonces, a los 15 años no hay muchas cosas que no tienes tan en claro. Y este... Y pues ya. Le diría, no... Pues sí. Disfruta más. Disfruta un poco más tu... Tu vida con los que quieres y ese rollo. Porque ya cuando creces que si ya te tienes que salir de tu casa y que ya no disfrutas... No, pues sí, sí da el agüite, pero... Entonces, pues, que disfruta un poco más. Que le siga echando muchas ganas, pero que disfrute un poco más de las cosas. Porque así es el chido. Porque el tiempo se va rápido. La neta, sí. Porque así es la vida, bro. Ahorita que tengo a mi hija, sí he visto cómo la volada está creciendo. Sí, bro. Sí da la harta nostalgia. Sí, es cierto. Y que disfrute su cuarto con... En su casa de su jefe. No, bro. Sí es complicado de independizarte. Está padre. Sinceramente es que... Desde el punto personal está padre. Pero sí te cuesta. No es lo mismo como despertarte y que tu jefa te diga, bro, ya está el desayuno. A despertarte y decir, jefa, ¿por qué no estás aquí haciendo el desayuno? ¿Por qué no vuelves lo que hice? Y ya tenerte que parar, sí, sí, morir. Pero no, 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 todo se pone muy interesante. Muy chido. Sí, pónganse metas. Este... ¿Para qué? No sé, pero sí te haré extra. Sí, una araña. Están espantando. Aquí siempre espanto. Aquí no espanto, nomás mi roomie. Nomás mi roomie cuando sale despeinado en las mañanas. Pero sale la de mamá ahí. Sí. Uno de los brazotes. Uno de los brazotes. ¡Ay, Frodo, no me hagas daño! No, el Frodo es chido. El Frodo es la bandota. Y este, pues así, carajo, así es esto de la vida. No, pues sí, está muy, está muy loco todo esto. Pero, este... Hay que echarla aquí, ¿no? Porque si algún día... Esa es muy buena pregunta para las personas. De cómo se dice eso. Esas son palabras, esta la verdad es que no quiero hacerlas. No. Ya está. Y este... Bueno, vamos a preguntar otra vez. ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? Cuarenta. Ya, cuarenta. Ya. Ya está aquí. Es que hoy traemos el tiempo limitado. Oh, sí, es que, bueno, para mí sí... ¿Tú, cómo has tuvo tu semana? ¿Calzado? Dos, tres. Más que nada. Por lo que he estado bien rechambiar a ella igual. Sí, sí. Ay, yo sí. Estos días sí me he desvelado bien más chido. Con todo lo de los videos, editando. Este, luego el video pasaba con Edgar, que si no quedaba, que si el audio se montaba. Vamos, pasamos infinidad de cosas. Es que se subió el jueves de por qué a veces. Se subió el jueves. Vamos a tratar de que sea todos los miércoles. Y este, y debo que me he estado desvelando y luego me paré temprano igual. Desde antier creo que ando parándome bien temprano. Y este, pero todo reloj, todo estuvo bien. Entonces, este, hoy tenemos el tiempo encima. Pero, sí, sí, hay que ir a descansar porque mañana hay que pararnos otra vez temprano a chambear. Porque así es esto. Y este... Y pues nada, banda, este ha sido el pequeño podcast del día de hoy. Pero los siguientes dos se van a venir muy fuertes. Van a venir buenos, van a venir buenos. Esperemos vengan y no se cancelen. Pero... Por favor. Por favor. Pero van a estar muy buenos, van a estar, van a estar padres. Va a estar chido, siento que va a estar muy chido. Sí, sí. Este, no les vamos a dar spoiler. Porque igual y nosotros salimos, salimos este... Spoileados. No, salimos este... Bateados. Pero... Pero todo, todo nos... Todo nos... Estoy hablando. No, me pasó que mandé una invitación para el podcast y que la mando mal. Mandé mal la fecha. Bueno, mandé mal el mes. Es la que me di... Sí, le dije, bro, cae del 9 al 15 de abril. Así como, ¿no? Y me dijo, ¿el otro año, bro? Nada, no es cierto. Me dijo, ya pasó, bro. Le dije, ah, sí es cierto. Era de mayo, hermano. Discúlpenme. Discúlpenme. Para eso ya no puedo. Sí, sí. Este, este, pero sí, pero bueno. Que te hubiera contestado. Híjole, no pude, híjole. O sea, no creo poder. No creo poder, eh. Este, pero no. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Una próxima tradicional para acabar. Estoy ch... Échatela. Ah, bastón. Tú, yo ya dije como 10. Ah, sí. ¿Qué sería? ¿Qué estaría hecho? Denme una idea. Una frase buena. Bueno, que ellos nos den, que ellos nos den una. Y aquí la decimos. Es una frase, ¿eh? ¿Qué les toca a los que están detrás de la cámara? No sé, no sé. No sé, no sé. De lo que están hablando ahorita de... No te limites a tus sueños. No sé. No te limites a tus sueños. No te limites a tus sueños, mientos. Sí, frase motivacional. No te limites a tus sueños. Sí, no, no, delimites. Está en el cielo, papá. Y este... Y pues dale, con todo. Pónganse metas, chicos. Escríbanlas. No se les olvide escribirlas. Este... Y no piensen que están soñando en gran... En... O sea, que en algo imposible. No, sinceramente, cuando chavitos decían... No, sí estoy bien fumado de la cabeza. Porque no creo que se arme. Pero hay muchas cosas que se están armando. Este... A lo mejor no en un año o en dos. Sino en cinco años se han armado, pero... Pues el objetivo es tú. Entonces, por muy loco o aquí lo que parezca a tus sueños, tú persiguelo. Y poco a poco, no pienses que de la noche a la mañana, Roma no se hizo de un día para otro. Sí se puede. Entonces, este... Claro que sí se puede. Sí, entonces poco a poco vayanle dando forma a toda esta parte. Este... Y pronto... Pronto saldrá nuestro libro de frases. Frases motivacionales. Frase 2022. ¿Estamos en 2022? Sí, ¿no? Frase de... No, 2021. 2022, casi 2023. Oye, quiero que digas algo a la cámara para cuando esto tal vez llegue a más y regresemos a ver estos videos y digamos, ah, ¿te acuerdas que estamos aquí? Ah, ¿se te acaba de ocurrir? Sí, sí, se me acaba de ocurrir. Pero, ¿cómo que digas algo? Di algo en general a tu y yo de un año. Hermanos, si estás viendo esto, lo logramos. ¿A qué andamos? Lo logramos. Este, a ver, deja ahí digo yo algo a mí, yo de Soturo. Este, ¿qué me digo a mí mismo? A mí mismo, este... Pues nada, este es el octavo podcast, ¿no? El octavo episodio. El octavo, sí, el octavo. Este... Quién sabe hasta dónde lleguemos, pero si vuelvo a ver esto... Mamás, acuérdate que poco a poco se llega a Lejos Carmen. Y ahorita estamos grabando aquí, mañana en Dubái, no sé, todo puede pasar. Mañana en... En Miami Beach. En Miami Beach, sí, ahí en la playa. Y este, pues es todo, banda. Nos estamos despidiendo. Cuídense. Gracias por escucharnos y recuerden que este es el podcast de ustedes. Nos vemos y excelente manche. Adiós.